Oye, Carmen, ¿sabes que afuera hay un sol súper rico, pero igual siento frío? Sí, Carmen, hay sol, pero estamos en invierno, el sol no calienta tanto. Ah, con eso, ¿abrígate? Me voy a abrir. ¡Hola! Ya me abrigué, ya estoy lista. ¡Hola, Madre! ¡Súper, ahora sí, Carmen! Sí, ¿sí? Es que ya está haciendo mucho frío. Sí, de hecho, ya me di cuenta porque mira todo lo que me traje para abrigarme más. Unos guantes. Unos momentos después. Porque ya llegó el invierno. De hecho, justo hoy ha empezado el invierno. Sí. Ajá, sí. Así que desde hoy tenemos que andar mucho más abrigados, poner más zapatos, más abrigadores, poner los chalequitos más gruesos. Sí. No podemos estar con chalas o con polera manga corta. Vamos, porque nos podemos resfriar. En esta época llegan mucho las nubes, el viento, el sol está muy lejos y calienta muy poquísimo y las nubes lo tapan todo el tiempo. Ay, ay, ay. También llega la lluvia. Sí, y en algunos sectores, para allá, para la cordillera o más al sur, incluso hasta acá es nieve. ¡Oh, qué espectacular! ¡Qué genial! Oye, pero me di cuenta que no solamente tenemos que andar súper abrigados, sino que también podemos consumir alimentos más calentitos. Tienes razón. En invierno tenemos la costumbre de comer cosas más calientitas, como chocolate caliente. Sí. ¡Oh, una leche también, pero calientita! O comer zapalpillas. ¡Mañad, rico! Canciones rotos. ¡Qué rico! ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, pero algo que es parte de nuestro patrimonio, que está aquí y se esparce de generación en generación, es algo más bonito que podemos acompañar. Con que sí, con manitilla, con palta. Ya sé de qué estás hablando. ¿Sí? Ya sé de qué. ¡Obvio! ¡Del pan amasado! ¡Qué rico! ¡Me dio mucha hambre! Sí. ¿Qué les parece? Si vamos a mirar nuestros materiales y buscamos la receta del pan amasado. ¡Qué buena idea! Porque acá contamos para ustedes la receta para poder hacer un rico pan amasado en estos días que están más fríos. ¡Sí! ¡Ah! Y puedes incluso echarle unas belluguitas como espinaca o... ¡O beaterraga! ¡O beaterraga! Y así puedes hacer pan amasado de colores. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos, mamás! ¡Vamos a hacer pan amasado! ¡Ya vamos! ¡Vamos, mamás! ¡Oye! La receta que vas a cocinar el día de hoy tiene un desafío para ti. Así es. Mira para acá. Con un lápiz rojo vas a encerrar todas las letras A. Y aquí, con este lápiz de color azul, vas a encerrar todas las letras I. Así, cuando leas la receta, vas a lograr identificar la A y la I, que son las vocales A-A con las que podemos leer. ¡Qué genial! ¡Exacto! Oye, cuéntanos cómo te va. Mándanos una foto o un video. ¡Nos esperamos! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vamos, mamá!